Gracias por ver el video 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 Aquí como los mayordomos de estas fiestas patronales aquí en la mesa de Vista Alegre están haciendo el saludo respectivo al santo patrón San Juan de Vista Alegre 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién te hace? ¿Quién te hace? ¡Gracias! 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 ¡Cuidemos el escenario! ¡Erigente! ¡Gracias! ¡Gracias! Y otro no lo sé, una patacita y otra patacita La patacita y otra patacita Las guarones, esa cintura, esa cadera Ay, 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 ay Así te va hijo mío Y arriba los solteros ¿Dónde están los solteritos? ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Eso es! ¡Cómo se goza! ¡Preguntos amigos! ¡Joselino Mendoza! ¡Joselino Mendoza! ¡Sube al escenario! ¡Ahí está Joselino Mendoza! ¡El hermano de Dani Mendoza! ¡Joselino Mendoza! ¡Sube al escenario! ¡Uno de los grandes maestros! ¡Viene Rony Guamení! ¡Ya viene Rony Guamení! ¡La promesa está cumplida! ¡Gracias a los volcantes mayordomos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!